Si nos escuchas Franco Tordini, ¿ahora si nos escuchas Franco? Si, ahora te escucho. Ahora si, perfecto. Te quería preguntar obviamente cómo estaban ustedes o cómo estabas vos después de la derrota frente a Esportivo a las parejas. No, muy dolidos, estábamos todos muy dolidos, con ganas de tener una revancha, pronta. Si, obviamente. Sabemos que jugamos lunes, así que estamos mentalizados en ganar y ganar, nada más. ¿Cómo lo viste al equipo vos en cuanto a lo que habían trabajado en la pretemporada? ¿Qué faltó obviamente para poder hacerle fuerza a un equipo que obviamente se conocía mucho ya? Sí, no sé si nos faltó, la idea estaba, no la aplicamos dentro del campo, digamos. Nosotros entrenamos perfecto toda la pretemporada, perdimos un partido de los que jugamos y estábamos muy bien, pero no pudimos aplicar todo lo que hicimos, no sé por qué, bueno, tuvimos varias revanjas la última semana y no influye, no quiero decir que influya a eso, pero bueno, se no. no pudimos aplicar. Claro, perfecto. Y a ver, vos cómo te sentiste vos obviamente jugando obviamente en el fondo, cómo lo viste vos que lo pudiste ver más desde atrás al equipo, en la mitad de cancha hacia adelante. No, bueno, sinceramente yo me sentí bien, me sentía bien físicamente, me sentía bien, pero no, sentía que estábamos, no aprovechábamos la oportunidad que teníamos y no generábamos tanto como normalmente veníamos haciendo. Lo que generábamos no lo concretábamos. Yo veía que los delanteros se estaban matando, estaban haciendo un laburo terrible, pero a la vuelta nos costaba, porque nos agarraban de contra y quedábamos muy parados. Franco, ¿qué tal? Buenas tardes, Lautaro te saluda. Preguntarte por la salud de Gabriel Killer, ¿tenés alguna novedad después del accidente que sufrió el fin de semana? Repetí, no, no, no. No escucho, repetí. Si tenés alguna información sobre la salud de Gabriel Killer, del accidente que sufrió. Ah, no, sí, sí. No, está estable, está recuperado, yo estaba tratando, estábamos, estábamos bien, estábamos para volver. No sé si estará para este lunes, pero estaba bien, estábamos, lo estaba normalmente. Y ahora para el lunes, obviamente, ¿cómo creés que van a ir a plantear el partido jugando frente a Defensor de Belgrano que le propinó una goleada a su rival? Está jugando bien, hoy juega por Copa Argentina. ¿Cómo creés que se le debe plantear el partido a un equipo así? Yo no lo creo, yo no lo mismo, no lo mismo el equipo que tiene Defensor de Belgrano y sabemos más o menos son de buen pie, por el buen pie. Bueno, Franco, la verdad, agradecerte, obviamente, por este tiempo que nos diste a nosotros y, obviamente, ojalá que mejore Tiro Federal. Les decíamos de acá mucha suerte. Muchas gracias, Franco. No, de nada. Ahí está, ahí pasa la palabra de Franco Tordini.